Hola, muy buenos días a todos. Con ustedes está María Malignan con las noticias de febrero. Bueno, vamos a ver que hemos cambiado de nuestras alertas en el Combo en América Latina por este mes para avisarles. Por si acaso, chicos, miren, yo les estoy haciendo como un resumen, ¿sí? Que ha pasado, bueno, desde hace el último video, ¿sí? Pero si quieren ir viendo las noticias nuestras en el tiempo real, mejor que nos sigan en redes sociales y además en el canal de Telegram, ¿sí? Voy a juntar el link para el Telegram para el emailing que vamos a enviar por ustedes, ¿ya? Porque ahora estoy como estoy haciendo un resumen, ¿sí? Juntando la información del mes, pero varias noticias que ahora les voy a presentar ya han pasado desde hace una semana, dos semanas, tres semanas y ya pudieran estar avisados, informados sobre eso si siguen a nosotros en el canal de Telegram. Bueno, chicos, vamos a empezar, pero antes que nada, con nuevas ofertas que hemos lanzado en América Latina en este periodo de tiempo, ¿sí? Acá tienen seis productos que lanzamos en cinco países, en Perú, México, Colombia, Costa Rica y Ecuador, imagínense. Así que, por mí, ha sido un mes súper productivo. Espero que el mes que viene, el marzo, va a ser más productivo todavía. Así que, miren, acá tenemos Motion Energy. Ya saben que nosotros tenemos este producto para articulaciones en México, anda súper bien. Y ahora ya lo tenemos en Perú, con el pago de 12 dólares. En México lanzamos VIADIT, es para diabetes, ¿sí? Con el pago de 7. También los productos interesantes y productos nuevos para nosotros, como tal, porque no tenemos en otros países estos productos, son súper nuevos. Es Flexitone en Colombia, es contra hongos en los dedos de pieza. Aquí lo tenemos. Y Toxicof es contra parásitos. Los dos productos están ahora presentados en Colombia, ¿ya? Además, tenemos Neoritmo en Costa Rica y PowerFactor... No, Neoritmo es para cada razón, por si acaso, ¿sí? Y PowerFactor Saver es un dispositivo para ahorrar la energía eléctrica, ¿sí? Ya les había presentado este producto, ya lo lanzamos en varios países de América Latina, pero en Ecuador está por la primera vez. Así que, adelante para testear si están testeando en otros países. Bueno, vamos a continuar. Otra buena noticia que tengo por ustedes es que han vuelto varias ofertas que estaban cerrados o muy limitados el mes pasado. Yo les había dicho que no estaban cerrados total, ¿sí? Estaban cerrados para los afiliados en general. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo tanto el tráfico, estas ofertas, que tenían que hacer los límites para ellos y sacarles de... Sacar el acceso a varios afiliados y ponerlos en privado, porque no estaba tanto producto en estos países, ¿sí? Para poder satisfacer, digamos, todas las necesidades de las ofertas. Pero ya llegó bastante buena cantidad de producto, de productos a estos países. Ya tienen más capacidad del call center. Así que estas ofertas que ven acá ya están abiertas. Ya ustedes pueden tener el acceso a ellos, ¿sí? Todavía faltan, ¿sí? Todavía faltan las ofertas para volver. Espero en marzo salir con un nuevo video donde les voy a presentar otras ofertas que ya van a estar de vuelta en América Latina. Pero mientras tanto, lo que me alegra más que nada está en el dolorón de vuelta, ¿sí? En México, Perú y Colombia, que estaba súper estricto el mes pasado, pero ahora ya está de vuelta. Rechola en Colombia también anda de vuelta. Guadalajara en Colombia también. Varicacet en Perú y Colombia también está de vuelta. Greenlight, una dieta en México, ya está de vuelta. Tridentex para Prostatis. En México también está de vuelta. O sea, todas estas ofertas ya tienen ustedes de vuelta y pueden correrlas. ¿Ya listo, chicos? Les voy a poner en la lista, ¿sí? Que también voy a enviar por e-mail. Todas estas ofertas en la lista, ¿sí? Para que ustedes tengan el acceso más fácil para la lista de las ofertas que están de vuelta ahora en América Latina. Pero otro cosito, chicos, que siempre tengo que decirles. Antes de lanzar las ofertas que volvieron, siempre tienen que revisar el precio que tienen en su lending. Puede ser que ustedes ya tenían descargado la lender de Edcombo y para el momento cuando estaban descargando, el precio estaba correcto. Pero ahora que están volviendo el tráfico, puede ser que el precio se cambie. Así que, por favor, asegúrense que tienen el precio, el correcto precio en su lender si habían descargado esto antes de Edcombo, ¿sí? Por favor. Y otra cosita, chicos. Acá no les puse en el dispositivo la información, ¿sí? Pero también están devueltas varias ofertas para Argentina, ¿sí? Así que, por favor, sí tienen ganas de testearlos. O puede ser que ya estaban cargando estas ofertas y no saben que ahora ya los estamos volviendo. Que me digan, por favor. Porque estas ofertas de Argentina no las tenemos al acceso regular, digamos. Pero yo les puedo ir abriendo estas ofertas en privado. Por favor, escribirme. Justo por eso no los pongo en el dispositivo, ¿sí? Pero sí les estoy diciendo eso. Quien me está escuchando. Bueno, chicos, continuamos. Adelante. Este es lo que tenemos de bueno. Tenemos varias ofertas, pero muchas ofertas con los pagos aumentados. Así que les ahora voy a pasar la información sobre eso, pero no se preocupen. También les voy a enviar una lista de los pagos aumentados en el email para que puedan ver toda esta cantidad de las ofertas que ahora tienen los pagos más altos. Antes que nada, México y Perú, ¿sí? Aquí tenemos las ofertas Lutevite en México para Nixon en México que crecieron los pagos. Pero mírenlo cómo crecieron los pagos en Perú. Hasta 14.5 para Varicasset. Hasta 12.5 para Motion Freak que anda súper bien a honra. Y Acuña en Perú, 11 dólares, ¿sí? Otro país está súper rico, súper bueno con los pagos aumentados es Guatemala, chicos. Miren, acá crecieron los pagos. ¿Dónde me gusta? ¿Dónde me gusta más que nada? Inal Yolorón en Guatemala que ahora tiene 12 dólares. Es espectacular. Nunca había tenido tan buen payout en esta oferta en este país. Y eso que es top top producto en América Latina en el Yolorón ahora, ¿sí? Así que, por favor, presten atención. Otra cosa es Black Latte en Guatemala. Es dieta. También creció de pago, miren. Varicasset en Guatemala tiene el pago 12 también. Neorriten para el corazón 12.5. Incluso, miren, crecieron otros. Ahora pueden decir, María, pero miren, estos pagos son súper chiquitos. Son de 7 a 8 dólares para Mani Amolet, para las ofertas adultas tipo Titan Hell, Men's Defense, Titan Hell Gold o oferta femenina Up Size. Es súper chico, pero, chicos, tiene mucho más bajo. Tiene como 5 o 5.5 el pago. Y ahora creció como un dólar y medio y dos dólares el pago, ¿sí? Y el pago en Guatemala sí está creciendo. Quiero decir, como el precio para los clics, el pago, sí, el precio de los clics, el precio del tráfico sí está aumentando. Y también se están aumentando los pagos de nosotros. Así que esto les da más posibilidades de testear estas ofertas en el país como Guatemala, ¿sí? Y otro país donde crecieron mucho los pagos, pero mucho. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿sí, chicos? También tengo que decirles que en Chile casi todas estas ofertas ahora se aumentó el precio del producto para los clientes, ¿sí? Así que ojo con eso. Tienen que antes antes que nada revisar que tienen todo bien, todo correcto los precios del producto para estas ofertas en Chile, ¿sí? Porque por mí parece que crecieron todos de estos, ¿sí? Pero, pero esto sea súper justo, súper correcto que al mismo momento que crece el pago del precio del producto para los clientes que crece también el pago para los afiliados. además que yo sé que el precio por clic ahora en Chile también está creciendo, ¿sí? Así que por favor que miren y que revisen también los nuevos pagos para animar a ustedes a testear, ¿sí? Miren que nunca en el Yolorón en Chile ha llegado a 19 dólares. La verdad en América Latina incluso nunca habíamos hablado de un pago así. Siempre era menos de 20 dólares, ¿sí, chicos? Y ahora tiene 19. Es muy alto para el Yolorón en Chile, así que por favor a testear. Aunque los precios para clientes también crecieron con un pago así, si tienen todas las posibilidades de ser rentables sus campañas, ¿sí? Además, chicos, pueden ver que acá tenemos en el Yolorón. Rechiol también en Chile creció, ¿sí? O sea, solamente un medio dólar menos. Es una buena posibilidad de poner un split test entre en el Yolorón y Rechiol en Chile. Le desacuerdo que en el Yolorón ya lleva mucho tiempo en América Latina y va súper bien y Rechiol es una oferta más joven y tiene más potencial por mí y yo creo que en el futuro va a pertenecer en el top más tiempo que en el Yolorón. Así que prepara las campañas también para Rechiol. ¿sí? Si van en seguro con nosotros. Otro nicho súper bueno que ahora tiene un buen pago son articulaciones en Chile. Por ejemplo, Motion Free en Chile y Dastanghel. A veces ustedes me dicen, María, pero Dastanghel es para adultos. No, Dastanghel es para articulaciones. ¿sí? ¿Sí? Este no es Titanghel no es Maranghel este sí es para articulaciones. Así que revisen estas dos ofertas con un buen pago también. Inca Sol para salud 18.5 otro pago muy buen. Black Latte Chile Black Latte es una oferta dieta con un buen muy buen pago 18.5 dólares ¿sí? A testear. LuteVid para los ojos con un pago 16 dólares a testear. Varricasset ya ustedes saben que es contra Vares 17.5 dólares está súper bueno el pago para testear. Y otras dos ofertas que ahora son adultas. O sea, Maranghel desde hace siempre era adulto, ¿sí? Pero Gironics ahora también es adulto. O sea, se cambió su ángulo de promoción y ahora es una oferta adulta. ¿sí? Antes era para próstatis y ahora sí es adulta. Así que se cambió su ángulo y miren con el pago 13.5 ya vale la pena también testear. O sea, poner un split con Maranghel 12 contra 13.5 Muy buena posibilidad de revisar eso. Eso, chiquillos. Bueno, así que miren yo les pasé ahora la información sobre antes que nada las nuevas ofertas en América Latina que ahora tenemos espero que el mes que viene lancemos muchas más. varias ofertas que ahora están de vuelta en América Latina ¿sí? Que antes andaban en privado ustedes no tienen acceso me escriben en privado María como que yo necesito esta oferta por favor me puedes abrirla y no porque estaban cerrados porque no podía aceptar más tránsito pero ahora sí puede y yo espero que el video no siguiente en marzo les voy a abrir más ofertas todavía ¿sí? porque todavía varias siguen en privado lo más importante por mí que Ina Yolorón está de vuelta ¿sí? que les había mucho tráfico ahora ustedes también tienen posibilidad de seguir corriendo el tráfico o empezar a testear si ustedes son nuevos y otra cosa que sí ahora masivamente subimos los pagos en México Perú pero más que nada Chile y Guatemala ¿sí? en Chile ya les expliqué la situación que bueno subieron los precios de productos en Chile así que bueno ya tenemos que sí o sí subir los pagos por ustedes también en Guatemala los precios siguen iguales ¿sí? para los clientes solamente subió el pago para ustedes muy buena posibilidad bueno chicas y quiero terminar mi presentación el día de hoy con decirles que ya pronto pronto viene el anuncio del nuevo concurso bueno ustedes ya saben que cada año desde hace tiempo tenemos dos concursos anuales y este concurso va a ser por todo el año 2022 ¿sí? hasta el final del año y bueno antes pensábamos que íbamos a anunciarlo el primero de marzo pero puede ser que ahora lo vamos a anunciar un poquito más tarde pero que este pendiente por favor pero para el próximo video ya les voy a presentar yo el concurso ¿sí? en español en un video ¿sí? todo bonito todo muy claro con todas las condiciones pero el concurso va a ser lanzado mucho antes del siguiente video ¿sí? así que por favor nos siguen en las redes sociales que estén muy pendientes de nuestras noticias para empezar a aumentar el tráfico desde el primer día y para participar el concurso desde el primer día ¿sí chicos? así que bueno muchas gracias por la atención cualquier cosa estamos en contacto ¿sí chicos? ¿sí chicos?